¿Qué tal amigos y amigas de canal? Bienvenidos de nuevo. Bien, si estáis en un caso como el mío, que yo tengo coche pero no tiene Android Auto porque salió después, justo después además, de haberme comprado el coche pero al final es una cosa que acaba gustando tener el sistema integrado ahí pues bien, os voy a proponer una solución que no pasa por cambiar nuestro equipo multimedia sino por añadir una pantallita que no es nada cara. No os perdáis el vídeo a continuación. Os recuerdo la página COSUB que es la que uso yo abajo en la descripción del vídeo os dejo un link y un código de descuento donde podréis conseguir cuentas a un precio bastante reducido en Netflix, Spotify e incluso Tidal. Yo aquí tengo las mías, tengo ahora mismo de Netflix y de Tidal y cada una de ellas pues las tengo activas y la verdad es que sale muy, muy económico. Bien, la marca es Auto ABC y la verdad es que me compré una pantallita de 7 pulgadas que se pone en el salpicadero o luego también venden soportes para ponerlo hacia abajo tapando el otro, en fin, lo que queramos, ¿no? El caso es que aquí os enseño un poquito lo que viene en la caja nos viene la pantalla y nos viene el soporte para salpicadero o para parabrisas y luego también nos viene todo tipo de cables, cable de línea, cable de carga el cargador en sí para ponerlo en la toma de mechero en fin, viene bastante completito para que no nos falte de nada a la hora de poder instalarlo. Bien, yo lo tengo instalado en el salpicadero porque bueno, pues me gusta ir en el cristal siempre al final con el calor se acaba despegando y aquí no, tengo una base que ya tenía de un soporte de móvil antes que va pegada en el salpicadero y ahí he puesto la ventosa y ya llevo pues tres meses con él y no se ha despegado ni una sola vez. Bien, si miramos un poquito en el lateral, pues tenemos varias entradas tenemos entrada de línea, tenemos la entrada de la carga también tenemos un puerto, o sea, una tarjeta, una micro SD para poder también reproducir vídeos y archivos desde ello cosa que no he utilizado, también lo digo, pero con el móvil y Android Auto ya he tenido más que suficiente. Bien, diréis, ¿y cómo pasa el audio de ahí al coche? Bien, hay varias formas de hacerlo, tres formas en concreto la primera es por Bluetooth, ¿vale? Se puede conectar como si fuera nuestro teléfono al coche y lo emitiría por Bluetooth también lo tenemos por el cable de línea que es el que he utilizado yo y luego os contaré por qué y luego también por señal de radio FM sincronizamos una señal, una emisora en el aparato, en la pantalla y esa misma emisora la buscamos en nuestra radio de coche y sería ahí donde lo escucharíamos es que este es un método que si viajamos mucho pues no es el indicado porque van cambiando las frecuencias y se no pueden solapar las frecuencias de radio locales donde estemos Bien, ¿por qué he utilizado yo el cable de línea finalmente? Pues, de hecho, vuestra radio tiene que tener entrada de línea que así no nos serviría, claro, pero si no, pues utiliza cualquier otro método pero, por ejemplo, yo no podía conectarlo por Bluetooth ¿Por qué? Porque esta pantalla no tiene para buscar aparatos Bluetooth al igual que mi coche no tiene para buscar entonces no los puedo buscar ¿Cómo se conecta tanto al coche como a la pantalla? Que la encontremos nosotros con otro dispositivo, ¿no? Si mi coche tuviera un escaneo y encontrara, podría conectarme o la pantalla, si pudiera escanear, podría conectarme al coche pero en este caso los dos hacen, digamos, encuéntrame entonces no puedo buscar uno al otro por eso utilizo el cable que, bueno, mi radio como tiene entrada de línea pues no veo ningún problema Bien, ¿qué nos ofrece esta pantalla? Pues como he dicho al principio, tanto Android Auto como CarPlay las dos de manera inalámbrica es decir, una vez que conectemos nuestro teléfono por Android Auto inalámbrico en cuanto arranquemos el coche que en mi caso es cuando tiene corriente la toma de mechero pues el teléfono se va a conectar automáticamente como veis aquí, la verdad es que todo se mueve bastante fluido y bastante bien la pantalla tiene bastante brillo además no vamos a tener problema en ningún momento como va también alimentada pues no vamos a quedar sin batería ni nada por el estilo la verdad es que me ha encantado lo he utilizado ahí como si fuera un GPS de los antiguos pero digamos que está vitaminado por todo el sistema de Android Auto de esta manera ya tengo Android Auto en el coche no es la misma radio pero bueno, cambiar la radio me cuesta casi 300 euros y esta pantallita está por 54,95 con códigos de cuentos que luego os dejaré abajo así que yo creo que la solución es bastante económica y cumple completamente su cometido mola un montón entrar y que se conecte tu Spotify automáticamente reproduzca las listas te saca el mapa por donde vayas también tiene reconocimiento de voz tiene micrófono pues hacemos llamadas podemos utilizar el comando de Google darle órdenes como si fuera un teléfono en fin la verdad es que le da un abanico de posibilidades posibilidades a lo que ya tenía como radio del coche sin tener que hacer ningún tipo de instalación ni montaje ni desmontaje de la antigua radio así que espero que os haya gustado el vídeo esta solución que ya os digo llevo tres meses por lo menos utilizándolo y me va de maravilla y la verdad es que me ha encantado las posibilidades que da yo en mi caso tengo Android Android Auto inalámbrico eso es todo por hoy nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego amigos